No he tenido respuesta ni una y la que quisieron hacer es una burla la que hicieron conmigo. Se están ensañando conmigo. Soy una persona que produzco donde vivo y estoy olvidado. Y estoy desde el día 7 pidiendo auxilio. Desde el día 7, créame que estoy pidiendo auxilio. Créame que estoy desesperado y no hay alguien de la política, de los que están gobernando, que se haya ido y decir, recorrimos la obra con Tito y sí me hizo saber que yo el agua a Tito no se la voy a sacar si no hago las obras bien. ¿Me entiende? Usted desocupado, me contaba, desde el año 2001. Desde el año 2001 era empleado de Chacabuco Refresco. Desde el día de que cerró la Coca-Cola soy un desocupado más, porque no tengo estudio y no hay empresa en Chacabuco. Porque si usted me dice, hay una empresa en Chacabuco que usted lo puede hacer tomar, yo hoy de mi casa no puedo ir, porque no puedo ir, tengo que ir a caballo. En el año 2002, usted me dice que yo puedo ir a una empresa a caballo. No, me va a decir que no, bueno, si no salgo a caballo de donde vivo, no salgo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada desde el 2001, desde el 2001 al 2002. Las obras que están hechas no se limpiaron jamás. Y creo que no se va a limpiar en esta política que está, no, porque ya se les termina. Y la que viene, si me la limpia, en buena hora. Y si no, voy a seguir en el pozo. Y soy una persona desesperada, desesperada. Y soy una persona de bien, porque yo no jodo a nadie y vivo de lo mío, ¿entienden? Entonces pido auxilio, pido auxilio a las autoridades que están, les pido auxilio. Por favor, no se burlen porque me la prometieron, pero todavía no llegó. Claro que usted no está pidiendo ni alimento, ni ropa, ni nada. No estoy pidiendo nada, estoy pidiendo que limpien una obra que a mí me le va a dar drenaje a la salida, a la situación que yo estoy viendo. La laguna famosa de Nani, hay muchos que la conocen acá. No le sacó el agua a nadie ni se la va a sacar nadie. El poder que entre no se la va a sacar, escúcheme, no se la va a sacar, porque no se la sacó nadie. Pero sí se le dio drenaje, se le dio para que vaya si sigue lloviendo. Los pronósticos que dan son inalentables para mí. Ustedes, hay gente que no lo escucha, bueno, póngase en escuchar los pronósticos. Y bueno, hasta el día de hoy, hace 21 días de que no llovió, yo no estoy más bajo de agua y puedo entrar y salir porque hace 21 días que no llueve. Si lloviera, no hay quien me vaya a llegar a casa. En un vehículo normal, va a tener que ir una 4x4 y camioneta, ¿entiendes? Porque a mi casa no hay recursos para llegar. Recién tomó mis imágenes de cómo entraba a caballo. Así estoy saliendo desde el día 7 y entrando, pidiendo auxilio. Me han engañado que venía la máquina, que venía la máquina. Empezó el lunes una obra, desde ahí hasta la casa del señor Nani. Cuando llegaron allá, se encontraron que no tienen tubo. Me dijeron a mí que no tienen tubo, que no tienen cascote, que no tienen piedra. Mentira, porque yo hoy vi un movimiento acá en el barro San Galletano. Había tubo de todos calibre y camiones. Hay gente que no me puede dejar mentir, que justifique lo que yo dije. Hoy, sábado a la mañana, hay gente que puede decir el movimiento que había de tubo. No sé para qué, para qué, qué movida ahí, no sé. Pero para casa, para sacarme el agua, a mí no estuvieron los tubos. No estuvo el tubo, no estuvo la tierra, no estuvo el cascote, nada. Entonces, yo les digo, señores de la autoridad, escúcheme, están jugando con el sentimiento de un gaucho, de un gaucho desesperado. Que hasta el día del martes, ¿qué pasó? No era suicidado. Y me suicidaron con 5.000 pesos. A lo cual, los 5.000 pesos, compré 3.000 pesos de alimento para mi vaca. Me están quedando 2.000. Usted me está diciendo que yo con esos 2.000 voy a vivir. Estoy sin producir el día 7. Al día 21 no producir. Produzco leche. Leche. 35 litros de leche, a la cual la vendo a 6, 7 pesos al litro. Hay gente que sabe. Hay gente, si ustedes lo salen a buscar, lo van a encontrar a los que le vende la leche, Tito Orellano. No, Tito Orellano, la señora. Si usted me dice, Tito, el lunes va a producir 20 litros de leche, 30 litros de leche, sí puede ser. Pero no tengo cómo sacarla. Y si usted me dice, ¿va a sacar la pata de caballo? Sí, la pata de caballo. Porque si usted me dice, pone la camioneta en marcha para sacar 20 litros de leche, a la cual lo vas a vender a 7, a 6 pesos, el litro de gasoil está a 13, señor. Si hay un gasoil más barato, que me lo alcancen. O si me dicen que yo puedo... Entonces yo no puedo poner, hoy no puedo, porque las vacas tienen que darle la poquita leche que están produciendo, se la dan a los terneros. Para que no se terminen desnutriendo, pues se están desnutriendo, está todo desmejorado. Y no están hablando con una persona de bien, están hablando con una persona que hoy está desesperada y los recursos que tengo es eso. Pero sí soy una persona de bien porque soy respetuosa, hice bien y voy a seguir siendo bien. Porque hay gente que me conoce de quién soy. Ustedes entendieron porque ustedes hoy pudieron ver. Y el señor Felice pretende o aspira a gobernarlo. Le dice ver lo que hay, lo que hay, si él entra de gobernante, lo que hay para que él supuestamente lo gobierne. El desastre que hay, el desastre que hay. Él viene, alguien por ahí le pueden dar, le pueden dar, no sé cómo decir, audiencia, le pueden dar, no sé, hacer un debate. No sé, que él le muestre lo que yo le mostré. Y si quieren que le muestre más, más les voy a mostrar. Vengan, suban a caballo, porque donde yo ando, donde yo ando, no llegan en caballo, no llegan en caballo ni ustedes en cámara. Hay que hacer la pata de caballo. Pero con todo gusto los acompaño, tengo todo el tiempo del mundo porque no produzco lo mío desde el día 7. Gracias. 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 Gracias.